Desde la calle de Atocia Caminan dedo en dos Las majas y los cisperos Y hasta la puerta del sol Y hasta la puerta del sol Tiempo de gloria Poeta y pintor, pintor y poeta Y gloria del pueblo español Madrid Rosa de carne de las manolas Y sangre de los majos de maravilla Espigas que se abrazan con amapolas Sobre el centro del campo de ambas castillas Guajando las virtudes más españolas Madrid Para enzarzarte como mereces No tienes son el trino de mi garganta Que al aceptar los brazos que tú me ofreces Solo sabe decirte cuando te canta Madrid, bendito sea Una y mil veces Por eso al saludarte mi voz levanto Sin más caudal que el oro de mi emoción Envuelta en una mezcla de risa y llanto Porque beso tu nombre cuando te canto Con el sentir más puro del corazón Que el manzanare lo baña Viva Madrid, que el verje Que el manzanare lo baña Y florece en un clave Prendío al piso de España Para presumir con el miedo Eso es Montoya ¡Olé!